Y esas son algunas de las informaciones que usted encontrará en nuestra página atletica.com. Con el hashtag ModoAviónCR, el diputado Fabrizio Alvarado ha logrado reunir decenas de quejas por el servicio celular. Le mostramos algunos de los mejores comentarios. También en el tema de salud, un estudio descubrió que el gusto por el alcohol podría ser un asunto genético. Esto ayudaría a determinar el riesgo de sufrir problemas de adicción. Además, en Río de Janeiro, en Brasil, científicos liberaron mosquitos con una bacteria para lograr combatir el dengue. En los deportes se destaca el Real Madrid, cuadro del Meta Nacional, que es el oro Navas, cuyos integrantes posaron para la fotografía oficial de la temporada 2014-2015. Y también nos invitamos para que ingresen al perfil de Telenoticias en Facebook y Twitter, donde van a poder encontrar estas y otras informaciones.